¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Y que también ustedes si ya la vieron me dejen su opinión En primera instancia algo que me encantaría presumir es que si en la función me tocó un boleto de Bakugo Honestamente habría preferido uno de Deku, pero bueno algo es algo Y antes de comenzar directamente con el análisis de la película Quiero decir que este video va a contener spoilers de la misma Ya que me siento un poco raro hablando sin spoilers Y no podré expresarme correctamente si no lo hago Así que sí, advertencia de spoilers Si no han visto la película les recomiendo que esperen a verla Y si no la han visto honestamente les recomiendo muchísimo verla en el cine si tienen la posibilidad Si no yo creo que muy próximamente va a estar en HD por ya saben dónde Pero bueno una vez lanzada la advertencia Ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez Y bueno en primera instancia para quitar este tema de la raya vamos a hablar de la animación La verdad es que sin duda alguna como ya es costumbre en las películas de Boku no Hero Academia Esta es una de las partes más espectaculares y que te mantiene atrapado a la pantalla casi toda la película Ya que sí tenemos escenas de acción constante a lo largo de la misma Con una animación que es simplemente espectacular La verdad es que no sé si puede haber una crítica negativa al respecto de todo esto Dentro de mis escenas favoritas hablando estrictamente de animación Están en primera instancia Deku Araña Ya que sí hay una escena donde Deku utiliza látigo negro para colgarse al más puro estilo de Spider-Man La verdad es que esta escena es increíble porque la cámara va girando junto a Deku Y se ve sencillamente espectacular Honestamente quiero ver a Deku en el Spider-Verse próximamente, se lo merece Y bueno como dije en la película hay múltiples escenas de acción impresionantes Y una también de las que me llamó muchísimo la atención es la pelea que ocurre en una montaña La verdad es que ahí vemos desgloses de animación impresionantes a cada momento Y es una de las escenas de las que más disfruté visualmente hablando Y por último claro está las peleas finales Creo que todas son espectaculares visualmente Ya que vemos a Deku, Bakugo y Todoroki luciéndose en cada una de sus peleas Y con una animación nivel God Déjenme ustedes en los comentarios cuáles fueron sus escenas favoritas hablando de animación Los estaremos leyendo Pero bueno una vez dejando este tema de lado Ahora si vamos a hablar directamente de la historia de la película Que a mi parecer es bastante interesante En primera instancia hablaremos de la base de la película Es decir el problema fundamental Y es que la verdad algo que me llama la atención de Boku no Hero Academia en general Es que al tratarse de superhéroes puede tomar múltiples referencias Ya que los héroes pueden llegar a tener temáticas bastante marcadas En este caso el problema principal es que como sabemos existe un grupo de personas que tienen quirks Que son ya el 80% de la población de la humanidad Pero aún así queda un 20% que no tiene ningún quirk Y una división entre esos dos grupos siempre podría ser importante De hecho algo como esto se ha visto a veces en los X-Men Donde existe esta especie de división de clases Donde unos podrían sentirse superiores a los otros O en algunas ocasiones decir que esos son fenómenos o que podrían ser peligrosos Es decir la división entre personas que tienen poderes y las que no Es bastante común en los cómics Y creo que en esta historia Boku no Hero Academia Trata de plasmar su propia perspectiva al respecto Ya que el grupo antagonista está dedicado principalmente a acabar con los quirks Diciendo que esto es básicamente una amenaza Que llevará a la humanidad a la extinción Y con esto hablaremos de manera general de los villanos Los cuales a mi parecer fueron bastante impresionantes Ya que si el grupo enemigo es básicamente una organización mundial Teniendo tal alcance que es capaz de colocar bombas en diferentes países del mundo Obligando de esta manera a que los héroes de todo el mundo Se unifiquen para tratar de proteger a la humanidad La verdad es que esta es la amenaza más grande Que se había visto en la historia de Boku no Hero Academia Y si incluso superior a mi parecer que el mismísimo All for One Ya que a pesar de que se nos haya dicho que tiene enemigos en el mundo Yo siento que All for One hasta el momento no ha demostrado ser capaz De lanzar un ataque global como en este caso lo hicieron en la película La verdad es que si siento que la escala de este enemigo Llegó a las proporciones más altas que puede haber en Boku no Hero Academia Poniendo en riesgo a la humanidad literalmente Desde esta perspectiva la verdad es que los enemigos me llamaron muchísimo la atención Y sentí como si esto fuera una especie de escenario final o algo por el estilo Pero bueno hablando específicamente de algunos villanos resaltantes Primero una que a pesar de no ser principal está en varios momentos de la película Es esta arquera de cabello verde La verdad es que cuando la vi sentí rápidamente una conexión con Lady Nagant Ya que si no se me haría raro que al final resulte que ella es una especie de prima lejana de Lady Nagant Ya que el Quirk es bastante similar y también el diseño es extremadamente parecido De hecho la primera vez que aparece en la película rápidamente grité Lady Nagant está aquí y si me llamó bastante la atención Yo creo que por eso mismo momentos después ella muere F por la Lady Nagant de la película Pero bueno aún así creo que cumple bien con su papel Que es el de complicar las cosas al pobre de Deku Y bueno seguimos hablando de los villanos Ahora también obviamente tenemos que hablar del villano final Que es este tipo azul Honestamente no sé ni cómo se llama y no lo recuerdo A mi parecer este enemigo si queda de ver Ya que a pesar de tener un enorme poder Un Quirk interesante Y el dominio de una enorme organización Nuevamente le falta algo de desarrollo Ya que si se nos explican sus motivaciones Pero esto es en una frase como de 5 palabras Es decir todo lo que ha creado se basa sobre una idea bastante simple Y aquí honestamente el villano me queda de ver Y algunos podrían decirme No es posible desarrollar un personaje en solo una película Pero yo creo que esto es un error ya que después vamos a hablar de Rodigot Así que si el villano a pesar de tener un Quirk interesante Y creo que dar una muy buena pelea Si queda de ver Porque como dije estábamos prácticamente frente al villano más grande Que pudimos haber visto en la historia de Boku no Hero Academia Pero como tal a mi parecer no le llega ni a los talones a All for One Aún así no puedo negar que dio una batalla bastante interesante Y bueno como ya lo había comentado ahora si vamos a hablar de Rodigot Un personaje secundario protagónico que básicamente va a acompañar a Deku en toda la película Y este personaje de verdad si me sorprendió gratamente Ya que lo había visto en los trailers Y dije pues ese chico que importancia puede tener Porque lo pasan tanto en el trailer Y bueno finalmente me di cuenta La verdad es que este personaje es espectacular Forma una relación con Deku bastante intensa Él le muestra el verdadero significado de ser un héroe Y también el deseo de buscar siempre lograr tus sueños La verdad es que la historia de este personaje es excelente Nos muestran también su relación con el grupo criminal Y como este afectó a toda su familia El cariño que tiene por sus hermanos menores Es una historia tremenda Como él fue obligado a convertirse en criminal Y también su camino de redención Que no sale solo de la nada Sino que lleva todo un proceso para cambiar de ese criminal A terminar siendo el héroe que salvó al mundo La verdad es que sin duda alguna de esta película Roddy es mi personaje favorito Simplemente brutal este personaje Y bueno ahora si por obvias razones Es momento de hablar de los protagonistas Los héroes Y si de manera general Algo que me llamó la atención de la película Es que comenzamos de lleno sobre la misión Es decir empieza la película Diciéndonos que hay un grupo criminal Que está poniendo en peligro a todo el mundo De hecho tenemos una escena de introducción Que es impresionante Y es la activación de una de estas bombas terroristas En una ciudad Creando una matanza sin límites La verdad es que me sorprendió bastante Que se mostrara esto De hecho un punto resaltante de la película Es que no hay demasiada censura Creo que podríamos estar frente a la película Más sanguinaria de Boku no Hero Academia Ya que la sangre en diferentes momentos de la misma No deja de fluir Realmente esto fue espectacular Pero bueno ahora si regresando Con el tema de los héroes Algo que si debo decir Es que a pesar de que si Prácticamente todos los héroes que conocemos Aparecen en la película La mayoría pasan a un rol secundario Siendo los que realmente importan O los que se llevan la mayor parte de la trama Todoroki, Bakugo y Deku Sabiendo que esta película Se desarrolla durante las pasantías con Endeavor Quedando bastante bien en este tiempo Del cual no sabemos mucho lo que pasó Así que por ese lado La historia está bastante bien justificada Pero bueno ahora si hablando específicamente De los tres protagonistas Creo que todos se comportan de manera bastante genial En primera instancia Todoroki Que a mi parecer es el que menos importancia tiene de los tres A pesar de que si es el que conecta con Deku En un principio cuando es culpado Por la masacre y demás Es que el que descubre el mensaje de Deku Creo que si queda algo en segundo plano Ya que en una de las tres peleas finales A mi parecer la de Todoroki Es la más floja de los tres Ya que el mismo villano que enfrenta Tampoco me llamó tanto la atención Era simplemente un clásico monstruo destructivo Por otro lado continuando con Bakugo La verdad es que este personaje Se lució completamente en su batalla A mi parecer la batalla de Bakugo Contra los tipos de los tentáculos Es la más espectacular y brutal de todas Estando directamente a la par de la de Deku Pero personalmente esta batalla me gustó mucho más Ya que la de Deku fue básicamente Una batalla de resistencia Es decir de golpear y golpear hasta que se rompa Mientras que la de Bakugo Si requirió de un poco más de inteligencia De hecho la manera en que Bakugo Derrota a estos dos hermanos gemelos locos Se me hizo realmente tremenda De igual manera como lo mencioné Fue una batalla realmente sanguinaria Me dolían los cortes que le hacían al pobre de Bakugo De hecho una escena se me hizo un guiño directo A lo que veremos en la guerra de la sexta temporada Pero bueno la verdad es que me encantó Esta pelea de Bakugo Fue la más brutal de todas y con una resolución impresionante Bakugo se llevó mis palmas en este momento Y bueno por último hablemos de Deku nuestro protagonista La verdad Deku en esta película simplemente me encantó a cada paso En primera instancia lo que más me gustó del personaje Es verlo en esta faceta de héroe callejero Ayudando a los demás y comportándose siempre correctamente Incluso después de ser culpado por las autoridades Y declarado como un asesino en masa Él sigue comportándose correctamente Una de las escenas que más recuerdo Es cuando Deku a pesar de irse en el techo del autobús Decide pagar sus pasajes Esto fue sencillamente perfecto Además también este estilo de Deku Me hizo recordar mucho a Spider-Man A pesar de lo que ya dije De colgarse con su látigo negro También su actitud de siempre proteger a otros En este caso a Roddy A pesar de que lo había traicionado Me hizo recordar mucho la esencia de Spider-Man Que justo acabamos de ver en la película anterior Recalcando la frase De un gran poder conlleva una gran responsabilidad La verdad es que Deku como personaje Me encantó en esta película Ya que si tuvo que actuar mayormente solo Y ya tomando el rol de un héroe profesional Donde vidas dependían directamente de él Otra cosa que me encanta de Deku Es su relación con Roddy Como este comprende por lo que está pasando Y como lo inspira a ser mejor Honestamente la interacción de Roddy y Deku Fue genial a cada momento Un personaje que de verdad me gustaría Verlo aparecer una vez más Y bueno pasando ahora con la pelea final de Deku Simplemente tremenda Espectacular visualmente Todo lo que se nos muestra es increíble Como dije no es tan impresionante A nivel intelectual Ya que simplemente la estrategia de Deku Es pegar y pegar y pegar Hasta que se rompa el reflejo del enemigo No hay mucha ciencia aquí Solo nos muestra su enorme voluntad Que aún así debo reconocer que es impresionante Pero si me faltó algo más de estrategia Del Deku que conocemos No simplemente seguir pegando y pegando sin parar Aunque algo que si debo reconocer por parte de Deku En este aspecto Una de las escenas que más disfruté De esta pelea final Es una donde se nos muestra A Deku dando puñetazos en cámara lenta Honestamente esta escena me recordó Al opening de One Punch Man Una réplica exacta La verdad es que Saitama estaría orgulloso de Deku Además también algo que fue brutal Es el golpe final de Deku Haciendo alusión a All Might Aunque obviamente ahora a nivel mundial La verdad es que esta resolución de la pelea Fue totalmente épica Pero bueno ante tanta perfección También hay que decir algunos detalles Que no me gustaron Y básicamente algo que no me gustó De la película Es que no se les dio el reconocimiento mundial Que se merecían a los héroes de todo esto Ya que al final de la película Se dice Gracias a los héroes Pues este grupo terrorista fue detenido Aunque realmente yo esperaba Que se les diera el reconocimiento Debido a Bakugo, Todoroki y Deku Que fueron los reales salvadores del mundo Además del mismísimo Roddy Que básicamente gracias a él Pudieron evitar la detonación de las bombas En este incidente Que fue a nivel mundial Me extraña muchísimo Que no haya pasado en las noticias Un reconocimiento a ellos Y más que nada se haya encubierto Diciendo que todos los héroes lo lograron Entiendo que si esto fue un trabajo en equipo Pero honestamente A mi parecer ellos lo merecían Sobre todo porque el mismo Deku Si fue difamado a nivel mundial Debido a que esta nación corrupta Lo inculpó del asesinato en masa A lo que si me habría gustado Es que se limpiara su nombre Diciendo que todo esto fue falso Y que realmente él fue el salvador del mundo Ganándose cierto reconocimiento a nivel mundial Pero obviamente sabemos que las películas No pueden afectar de manera tan grande La versión del manga Por lo que a mi parecer Esta es la justificación De que a Deku y los demás No se les dé el reconocimiento mundial Que se merecían Incluso también tras saber La situación de Roddy Me esperaba que por lo menos Se le diera alguna especie de premio O remuneración Por los sacrificios hacia el mundo Pero no simplemente Al final logró conseguir un trabajo Y comenzó a pelear por su sueño Obviamente este es un gran mensaje Pero aún así siento que si merecía Una recompensa por lo que había hecho Y básicamente esto es lo único Que me causó problema en la película El hecho de que no se diera El reconocimiento que se merecían Tras una hazaña tan impresionante Como la que hicieron Que es literalmente salvar el mundo Pero bueno a pesar de todo esto Como conclusión general La película de Boku no Hero Academia Es tremenda Es espectacular Y muy disfrutable La gocea a cada momento La animación es genial La historia está increíble La verdad es que simplemente me encantó Algunos se preguntarán ¿Esta es la mejor película de las tres? No lo sé A pesar de que tenemos La amenaza más grande de todas Aún así no sé si sería La mejor de las tres Yo personalmente me sigo quedando Con la primera película Ya que ahí podemos ver A Deku y Olma y peleando juntos Y la verdad es la que siento Mucho más canon de las tres A pesar de todo Esta nueva película es tremenda Y bueno una pregunta también Que me surge al respecto de la misma Es si será la última película De Boku no Hero Academia Yo creo que probablemente Si podamos estar frente A la película final Número uno Como ya mencioné Porque tenemos la amenaza Más grande que habíamos visto Hasta el momento Es decir Dudo mucho que pueda haber Una amenaza mayor A este grupo terrorista Que hemos visto Además de que también Siguiendo el ciclo del manga No encuentro otro lugar Donde podamos poner una película En la historia Ya que hasta ahora Las tres películas Han sido posicionadas En momentos de la historia Del manga Donde realmente No había pasado nada O no sabíamos nada Al respecto Por lo que podías Introducir la película Sin problema Pero una vez La guerra que veremos En la sexta temporada Se desarrolle Creo que no hay Ningún otro momento De descanso Por lo que veo Muy difícil Que tengamos una cuarta Película Pero como sabemos Si Bond se anima Y Horikoshi Se le ocurre algo Probablemente podamos tenerla No sabemos Cual será la realidad De igual forma Ya se había dicho Que la película 2 Sería la última Y ya tenemos la tercera Así que todavía No puedo descartar Una cuarta Pero bueno De esta manera Terminamos el video De mi análisis De la película Me encantaría Que me dejen Sus opiniones En los comentarios Que les pareció Y cuál fue su parte favorita Los estaremos leyendo Y ahora sí Antes de despedirme Quiero agradecer A todos los miembros Del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias A Armos Luis Macosta Son Kun Sensei Rodrigo García Alesta de Amora Roberto Pedrero Random Games Emanuel Castro Fanny Morales Benjamín Ricardo Edifon Soloredo Paul X29 Alex Gamer Adrián Riscovilche Rux Bejo Daniel Alvarado Soules Y Bárbara Ninao Y ahora sí Sin nada más por añadir Adiós Bárbara Ninao Y ahora sí Bárbara Ninao Y ahora sí